Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es dominguito, es la segunda vez que salimos de casa, allá va mi hijo. Es la segunda vez que salimos de casa y la mañana salimos a... ¡Ah! También aquí va Maya. Aquí viene a Maya. Hace rato que salimos fuimos al mercado también a este mismo rumbo, pero ahorita vamos por... Bueno, vamos a dejar a mi hijo aquí a la... ¿eh? Sí, vamos allá. Vamos a dejar a mi hijo porque es de materia de la novia, pues va por la novia. Entonces, pues aprovechamos porque ya no queremos salir más tarde, ya que hace rato cuando salimos a comprar las verduras, luego, luego se vino la lluvia y Stylení se durmió. Así que nos salimos a de un lado, pero ya ahorita nos vamos a dar una vuelta y a ver a dónde vamos. Así que nos vemos al radio. ¡Bye! ¡Bye! A ver si está bien bonito el día, ¿eh? Sí, pues ya llovió. ¿Para quiere pan? Sí. ¿Para quiere pan de la joya? ¿Pan de Flores de San Pablo? No. ¡Ah! El otro día... Pero no todo el pan, ¿eh? Solamente cierto pan me gusta de ahí. El pan de hijo y el pan de pasitas. Sí, el de pasitas. El otro día que hay paz, solo comprar mi pancito al... ¿cómo se llama? A Gilotepey. De regreso me gasto ni lana. Y sale que llega a la casa que no le gusta el pajar. Oye, ¿por cuánto cobras de un viaje de... de las ciruelas de frente donde está el eléctrico? A la joya. A la joya, a la joya, a la joya, a la joya. Va como 2.50 o 3, casi. Creo que un chavo le preguntó a la joya, a la joya, a la joya. Es inteligente, pero... Me chingada, máquina, loca, ¿no? ¿Qué no son las cosas que necesita una persona? O sea, un supermercado necesita una persona. No solamente las cosas electrónicas, ¿no? ¿De qué...? No, porque es más fácil, este... robarle a cierto punto. No robamos nada, aclaro, no robamos nada. Fuimos aquí al lado de Coppel, aquí al lado del Coppel y nos venimos a este lado acá a... Qué difícil es buscar zapatos. Sí. Para una niña. Nos venimos aquí a Walmart, no sé si se ve ahí, si ahí está Walmart. ¿Verdad? Y resulta que nos venimos a ver si no hay unos tenis. Y mi también para mí si encontramos unos tenis para ella. No, para ella no, para la bebé. Para la niña. Y no encontramos nada. El 15 era demasiado chico. Sí. Y el 16. El... El tenis 15 para la niña era demasiado... O sea, estaba... Exacto. Exacto. Y si le acumulamos el 16, era demasiado grande. Así que... No le acumulamos nada. Vamos otro día. Otro día más sin tenis. Andamos con la pata pelona. La pata pelona. ¿Qué dice? Otro día más en tenis. Andamos a pata pelona. Sí, andamos a pata pelona en la escuela. Andamos a pata pelona y ni modo. Este... Ya nos fuimos para la casa, no hemos comido. Eh... salimos... Hicimos de comer, pero eh... No hemos comido. Nos venimos aquí por la novia. Ella. Porque sin ella no come él. Y entonces... ¿Y va? Amaya. Sí, también mi mamaya, mi nieta. Y entonces, este... Pues venimos por ella aquí a su trabajo. Porque yo trabajo domingo. Y nos vamos a la casita a comer. Yo tengo hambre. Me invitaban a comer domingo a la vaca. Pero la verdad, no. Yo tengo hambre de comer comer. Exacto. Y que no grabamos esa parte. Ok. Este, ahora sí ya estamos en la casa, amigos. Vamos a comer frijolitos. Nada más que se quedaron un poquito sin caldo los frijoles. Porque se quedaron en la lumbre. Y eh... Vamos a comer. Mi hija hizo una salsa de guacamole. Riquísimo. Ajá. Quesito fresco. Este es... ¿Viste? Salado. Carne salada o ni salada. Carne salada. No es tan salada. No es tan salada. Sino me refiero a que así venden ya la carne salada. Así que, buen provecho. Y nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós, amigos. Bye. Bye. Ya, ya puedes comer, hijo. Ay. No brillará suciedad, Ingrid. ¿Ya se sució? Toda se llenó de frijol su pierna. Ay, Ingrid. No puede ser. Papi. No les digo, por eso no les invito uno a comer, porque luego luego se salpican. Ya no les... Si se comen los frijoles. Si, si se comen los frijoles, imagina cuando los invita a la calle. No, está terrible. Nosotros revolvemos aquí el frijol con crema, con queso y comemos. También compramos, se me olvidó que también compramos chicharrón pecalas. No sé cómo le llaman allá. Inpito, maí. Maí, pito. Ok. ¿Ves el que dijo? Maí, pito. No ... No kla. ¡Gracias!